Saludos, compadre Una servilleta va envolviendo una cuartito La serie 70 le va deteniendo el cinto Y el sol no le pega, es de sombrero el amigo Entre vaciladas, al cañón pega un soplido Le pide a la banda, sus corridos preferidos Y el que más le agrada, es el de cuatro por uno Pinta de ranchero, porque así mero fue criado Entre monteseros, es un hombre de a caballo De lado el sombrero, porque es cien por ciento mayor No diré su nombre No más les deje la clave, por respeto al hombre Pero el que ya sabe, sabe, de nadie se esconde Su territorio es muy grande Le pide al norteño, por una mujer bonita Se le vuela el sueño, con las canciones viejitas Y esa del moreno, y esa del moreno Y el que cora con saliva Ya pa' despedirse Volaron los pavos reales Que se va a seguir Que de la del M grande Y a su gente exige Que los cuartitos no falten Andrés Puente, quedamos por ahí Con los temas solicitados, compadre Avanzamos